Hola ricas y ricos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la convención de tatuajes de Quito, sí, ya lo saben, aquí en U.I.O. Por eso es que yo soy Rick U.I.O. Así que bien, la convención se acaba el día de hoy, qué pena que no lo hice antes, así que no lo pueden ver y no lo verán nunca más. Pero el próximo año estén pendientes, ya lo saben. En este caso estamos en el hotel Plaza, que está frente aquí centro y pues vamos a ver qué hay. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy nuestro amigo Owen se va a hacer un super tatuaje y vamos a aprovechar que es el día de los inocentes para esta ocasión. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la convención de tatuajes acá en Quito, ya lo saben, U.I.O. Yo soy Rick U.I.O. Y estoy Owen, estoy Owen. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Así que hoy, Owen se va a hacer un tatuaje muy divertido, muy bueno, va a estar muy divertido, la verdad. Y qué mejor con nuestros amigos de la catedral. Ahora vamos a ver, bueno, nos va a dejar aquí los contactos de la catedral y toda la cuestión. Pero por el momento, vámonos con Owen a hacernos un tatuaje. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Vamos. ¡Chau! Estamos encantando un pucayzada. Vamos a armonar el arte, el arte de la lanza. Un aplauso por favor para el caballero. Un aplauso. ¡Bienvenido, bienvenido. Esta es la acción de la protección. Hola amigos, somos de Santería Tattoo y pueden visitarnos de la Reina Victoria I-20.000. Estamos al frente de la estación de los bomberos. Como pueden ver, somos un equipo grande. Grito Santería. Gracias. Muy bien. Vamos a visitarte por acá. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Parcero, estoy haciendo un complemento aquí para un tatuaje. Estamos haciendo un relojito de arena. Vamos a hacer unas letras y un poco de trash polka. Algo de rojo para dar contraste. Eso, amigo. Buenísimo, muy bien. ¿Y tú de dónde nos visitas? De Colombia. También trabajo en Santería por temporadas. Ah, qué bueno. Nos esperamos en Santería. Ventimilla y Reina Victoria frente a los bomberos. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Igual. No. 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 Bueno, nosotros somos de Mala Junta, estamos ubicados en la plaza de Toros Quito, una isla Isabel y Tomás de Berlangue exactamente, pues tenemos varios artistas, cada uno maneja su estilo, entonces tenemos variedad y especialidad en lo que es estilos de tatuaje, por ejemplo en mi caso yo manejo lo que es realismo en grises, Paul maneja lo que es no tradicional y Paul que es el dueño del estudio, pues él lleva más o menos tatuas desde 1996, más o menos, ajá, entonces tiene bastante experiencia, desde 1996, exactamente, ajá, por eso nuestro pero luego lo tiene 1996, y el nombre de Paul que... Ah, qué bueno, ahí está, exactamente Y bueno, ¿qué son los tatuajes flashes? Bueno, los flashes son tatuajes realizados muy rápidamente, digamos, o sea, que máximo te tomen exagerado una hora, una hora y media ¿Una hora y media es un tatuaje flash? Exactamente, o sea, que te tomen máximo eso Guau, ¿no? ¿Y cuánto tiempo podría hacer un tatuaje que sea no flash, uno que sea muy demorado? Uno que sea muy demorado, pues hay tatuajes, dependiendo del estilo, te pueden tomar y de la cantidad de detalles que tú les tomas, por ejemplo, te pueden tomar, hay tatuajes, por ejemplo, Steve Butcher, que se demora 20 horas haciendo un realismo Guau! Exactamente ¿Y se hace en un solo día? No, se hace en dos días o en tres días seguidos, entonces hay determinado proceso, por ejemplo, se empieza, haces un rostro desde la mitad del rostro hacia arriba, cortas el stencil al otro día le pegas y haces la otra mitad hacia arriba y lo completas ¿Y de qué depende? ¿Por qué no se podría hacer todo un día? Se puede hacer, pero depende de la cantidad de realismo que tú le quieras dar, porque mientras compras más detalles, pues con más te conceden RIP, vas subiéndolo, 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 Ok, muy bien. Bueno, gracias. ¿Es muy bien? ¿Es muy bien? ¿Cuál es? No, 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 no. No, 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 no. Ok, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy Roberto Rodríguez. de Loco Art Tattoo bueno, ahorita nosotros estamos acá en la expo haciendo un body paint para nosotros es un gusto mostrar nuestro arte que hacemos, igual hacemos tatuajes aerografía artística como ustedes pueden observar ¡Gracias! Bien, nosotros somos de Taromenane somos una empresa locana nosotros mismos creamos nuestras esencias 100% nacionales con estándares de exportación el propósito de este es dar a conocer al mundo las esencias ecuatorias y el Ecuador que se hacen cosas muy buenas por eso los sabores de nosotros, café de vilcabamba el menta que yo estaba haciendo que sale el sabor que ustedes siempre lo han probado en la mentita verde de la universal entre otros el licor del diablo un anisado fuerte que se consume en la región y les invito, estamos nosotros en en 10 provincias estamos en Quito en 8 puntos nos pueden seguir en Taromenane en Facebook para que vean un poquito las convenciones o los eventos que estamos vamos a degustar los sabores que sacamos mensualmente o cada dos meses entonces tú puedes degustarlos y después adquirirlos en las tiendas así que Taromenane decidieron hacer posible mi llegada aquí en Ecuador primera vez que estoy en Ecuador maravilloso de verdad encantado con todo el público la gente de Ecuador súper carismática súper bien receptiva no tengo nada que quejarme que bueno, muy bien me dijiste en Holanda, ¿verdad? ya en Holanda ¿cuánto cuesta un tatuaje pequeño? el más pequeño mira, yo por lo menos el mínimo en Europa yo lo manejo a partir de los 80 euros en adelante ya por lo menos una sesión promedio de 6 horas cuesta entre los 250 o 300 euros está muy bien qué bueno bien y acá en Ecuador tú estás haciendo tatuajes sí, tengo mi mesa aquí en el plan con uno de los bocetos que más puedo trabajar en el AGES porque son trabajos más cortos de menos tiempo es un estilo más o menos entre neotrálico con medría con GIF una mezcla bueno, mira soy Rex Bull soy uno de los personajes en la industria con la modificación más extrema en el mundo con eso tengo mi primer récord Guinness ahorita estoy bastante un segundo récord Guinness como el único ser humano que ha llevado un cómic a la realidad humana hemos ya tenido reuniones con toda la directiva de Marvel estamos ahorita en participación en un programa que se llama Superhumanos wow mira, súper contento con todos los logros que hemos logrado con este proyecto que viene de la mano del señor Emilio González que es mi modificador también uno de los modificadores más reconocidos en el mundo orgullosamente también venezolano y mira, bueno esto es como un modo también de demostrar a la gente que el concepto de estética lo manejamos cada uno de nosotros diferente ¿entiendes? y siempre las modificaciones y el tangoaje siempre han existido en nuestras culturas desde hace muchos antes desde hace muchos siglos muchos años atrás ¿ves? y bueno modificarse no tiene nada de malo hermano a la final hay personas en el mundo que causan mucho más daño y no son juzgadas ni criticadas no creo porque yo tenga que avergonzarme por lo que hago ¿ves? así es así es tienes parte de la lengua ¿verdad? sí tengo la lengua buenísimo chévere muchas gracias adiós ya maybe like this like a broken skull ya like you put some arrows going through it ya ya wait wait how do we do this ¿no? vas a morir oh wait si vamos a levantar voy a ser una persona nueva es muy bien y hacer espagos con tarjeta ay 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 Hola muchachos, mi nombre es Toño Cano, soy perteneciente al grupo de la Catedral Tattoo Shop, el local que era en Agaspar de Villarroel y Jorge Drón. Nos especializamos en tatuajes de color, neotradicional, grises, realismo, prácticamente en todo. Somos un local bastante versátil en cuestión de estilos, y bienvenidos todos. En Facebook, ¿cómo les podemos encontrar? Como la Catedral Ullo. La Catedral Ullo. Igual en Instagram y Facebook. Chévere Toño, muchas gracias. De todo. Ok, por el Día de los Inocentes vamos a hacerle una broma a mi madre, ¿ya? Owen tiene tatuado su brazo, ¿ya? Vamos a ver. ¿Y Owen? Aquí está Owen. Ah, ya. ¿Cree que ya se quedó tatuando o algo así? ¿Te hiciste un tatuaje? Sí, no cuesta mucho y... No importa. Aquí dije, nadie viene con un centímetro de tatuaje. Si es que viene, coge sus cosas y fuera de aquí. Aquí no quiero ni un centímetro. Este fue barato. No importa el precio. Es un tatuaje. No me interesa. Dije, nadie viene ni un centímetro de tatuaje. Yo dije... Pero... Pero nada. ¡Qué pena, Owen! ¡Qué pena! Mira, pero te mostramos... ¡Pero sea bonito! Ajá, mira. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Una calavera! Y es vampiro porque tiene colmillas. ¿Y qué significa? ¿Qué grande es de ti en tu corazón para tenerlo ahí? Es... Me gusta el diseño de esto. Ah, sí. Téngan un cuadro. Un cuadro en tu cuarto. Porque es tu cuerpo. Ellos tuvieron los fotos y dibujos y no elige este. Ya, y coge el dibujo, elige, toma la foto, manda a serio, te compro un cuadro grandote, toda la pared en tu cuarto. ¿Para qué? Aquí. Ahora, Owen, te regresas a Estados Unidos. A ver, ¿para qué? ¿Qué significa de corazón para tenerlo en tu cuerpo? Pues es un memoria de Ecuador. ¿Ah, sí? Ah, muy bien, me gusta. Yo te mando el... Esto no es ecuatoriano. Me gusta, me gusta. Esto no es ecuatoriano. Una calavera es tu calavera, mi calavera, todos mundos. Pero esta tiene colmillos. A mí no me importa. Hubieras comprado para hacer el cuadro. Y ahí tienes todo el tiempo viendo en grande y no cargando en tu cuerpo, dañando tu piel. ¿Y cómo lo va a castigar a Owen? Se coge sus cosas y se va. Chao, Owen. Aquí no llegó con tatuajes. No tiene que estar con tatuajes. Bueno, ya lo saben. Si tienen una mamá que se llama Elizabeth, por favor no se tatúen porque les bota de la casa. Así es. ¿Cierto? ¿Cierto? No admito pretextos. Es que me gusta. Es que no sé qué. Compras el cuadro y ponga en su cuarto, en el techo, en donde sea una forma, mande a hacer. Y tiene ahí el dibujo. Ya lo saben, chicos, no se tatúen porque les bota de la casa. Hagan un cuadro muy grande y pónganse en la pared. Adiós. No olviden, suscríbanse y comenten. Chao, Owen. Chao. Y chao por todo. Feliz, feliz. Feliz. Yo. Oye. Hi. Hey, Victor. Hey. I couldn't answer your dad's phone. Yeah, that's all right. Good. Um. So, this morning, uh, I went with Ricky and Elizabeth to this, uh, can you hear me? Wait, wait, wait. Hold on. Hold on. He's got a phone. He's got a phone. Hang on. Call us again. Okay. I don't know. Dad, is this FaceTime or WhatsApp? Is this a WhatsApp? All right. Okay. Yeah. Okay. Fine. Okay. Um. Hello. How are you doing? Doing good. What happened this morning? We went to this, uh, it was a tattoo expo, and there's, uh, they had, like, they were, they were pretty cheap, and it's like, it's a temporary, but it's, it's, uh. Yours is permanent. Oh, it's a for sale, you ass. I know what you're doing here. Okay. 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 Did you say? Okay, no? Because, uh, yeah. So, I, I got this tattoo, and. Hola, I'm not agree with this. I don't like it, and I say it here, and I say some of them, because with a tattoo, like one centimeter, they have to take the clothes and go away, and now he's going away. Yes, no, no, Owen. I don't like it. No, but, it. No. It's not the reason cheaper is, I'm going to do, because it's cheaper. No. Let's go and do it. Yeah, but, it's better than the prices in the United States. What? It's not the reason. It's not a good reason. I'm with her. You're stressed her out. Yeah, because in this family, we don't like tattoos, I know. Yeah, it's not a good reason. Yeah, it's, no, 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 like, his are real. Yeah, yeah, yeah. Does Ricky know yours is real? Yeah, yeah. Yeah, the tattoo artist spoke English, so I was able to describe it. Do you want me to follow the phone, so she can see it? Yeah, here, here it is. Damn, wait a second. Turn around, Owen. What is it? It's a skull. It's a skull. A skull, guys. It's a vampire skull. Yeah. An empire skull? Yeah. See the toothache? Oh, jeez. Are you 100% sure this is able for you? I might. I might have. I might have. No, are we not? We will amputate your arm. Yeah, Willowin, that's yours. See you. Don't you like it, right? I hate it. Don't you like it, right? I don't have a baby. No, me either. No, me gusta, no. No, me either. Yeah. You said I got something else. Well, it's too late for that now. Can't really erase it. When does it come off?